El hombre de nacionalidad albanesa fue baleado mientras circulaba conduciendo un vehículo por las calles Carchi y Primero de Mayo y a pesar de recibir al menos cuatro disparos, logró llegar hasta la calle Tungurahua en las inmediaciones del Parque 5 de Junio, donde fue auxiliado y trasladado a un hospital. Entendemos que es en la pierna, en el brazo, en la clavícula y en el cuello. Según las primeras investigaciones, el hombre fue atacado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes luego de ejecutar los disparos huyeron del lugar. Presumiblemente dos ciudadanos a bordo de una motocicleta se acercaron y por la ventana del pasajero, del copiloto, pues accionaron el arma de fuego y siendo impactado el conductor. El ataque sucedió cerca de las 18 horas de este martes, cuando el hombre circula en pañía de dos personas, también de nacionalidad albanesa, quienes salieron ilesa. Conocemos que su estado es estable, él es de nacionalidad albanesa. Varias unidades policiales llegaron al sitio del suceso, recopilar indicios, que permitan establecer las causas que lo motivaron y capturar a los responsables. Leonardo Flores, TC Televisión.